La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Llamado a respetar la vida y la sacralidad de la familia. Caravana por la Mujer y por la Vida. Dios tiene un proyecto para ti. Retiros vocacionales para monaguillos. La Alegría del Amor. Vamos con la información. Llamado a respetar la vida y la sacralidad de la familia. El domingo pasado en su homilía, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, hizo un fuerte llamado al respeto a la vida, a la mujer y a todos los miembros de la familia, enfatizando que la dureza del corazón humano genera intereses egoístas y que hoy sigue amenazando y destruyendo el proyecto de Dios. Es la dureza del corazón de una sociedad ciega que esgrime argumentos de pretendida libertad y autodeterminación, pero que encierran ideologías materialistas y hedonistas. Es por esa dureza del corazón de la que habla Jesús que se atenta contra los valores fundamentales y sagrados del matrimonio, la familia y la vida, argumentando que se trata de conquistas de la libertad. Hoy estamos presenciando la dureza del corazón de legisladores y gobernantes a quienes no les importa el valor sagrado de la vida. Promueven y aprueban leyes que destruyen la vida desde sus inicios y propician que corra sangre inocente que clama al cielo, llamando interrupción legal a quitar la vida a un ser indepenso. Caravana por la Mujer y por la Vida Con el objetivo de levantar la voz de manera pacífica por el derecho a la vida, para protección de la mujer y el no nacido, el pasado domingo 3 de octubre se llevó a cabo con gran entusiasmo la Caravana Automovilística a Favor de la Mujer y la Vida, que fue convocada por Civiltas, que es una iniciativa ciudadana de participación social, donde hay diversas organizaciones, tanto católicas como cristianas. Los más de 7.000 participantes se reunieron desde el mediodía en tres diferentes puntos de salida, que fueron la Fuente de los Frailes, el Monumento a Ignacio Zaragoza en los Fuertes de Loreto y la Facultad de Química de la UAP, para llegar todos al punto de encuentro que se dio en el Parque Juárez, en donde se hizo un pronunciamiento en el que se mencionó que el Estado debe garantizar las condiciones económicas y políticas de seguridad social que permiten el pleno desarrollo de las mujeres mexicanas desde que son concebidas en el transcurso de toda su vida. Dios tiene un proyecto para ti. Los padres franciscanos capuchinos que están a cargo de la Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo invitan a jóvenes varones a discernir y reflexionar sobre el plan de Dios en sus vidas en los próximos retiros vocacionales. El primero se realizará en Puebla del 8 al 10 de octubre y el segundo en la Piedad Michoacán del 15 al 17 de octubre. Si te gustaría participar o conoces a algún joven que tenga esta inquietud, pueden solicitar más informes al número 5591-036-185. Retiros Vocacionales para Monaguillos Con el objetivo de profundizar en el significado de los sacramentos de tal manera que puedan auxiliar al sacerdote de manera eficaz, Reba Puebla convoca al grupo de monaguillos adolescentes que ya dan servicio en alguna parroquia de la arquidiócesis a su próximo retiro mensual de formación, el cual será transmitido por la página de Facebook Reba Adolescentes Puebla a partir de las 12 del día del próximo sábado 9 de octubre. Si te gustaría ser monaguillo, puedes acudir a tu parroquia donde te darán más información. La alegría del amor El decanato de Santa Teresita del Niño Jesús, que pertenece a la zona urbana, nos invita a participar de una serie de reflexiones por medio de la plataforma Zoom a las 9 de la noche, que constan de varias charlas gratuitas sobre la exhortación apostólica a Moris Laetitia, en la cual el Papa Francisco escribe sobre el amor en la familia. Para más información e inscripciones, debes llamar a los números 222-411-601 y al 2226-708-796. Comienza la venta de hojaldas. Las monjas dominicas del convento de Santa Rosa de Lima preparan deliciosos platillos para vender y así puedan sostener los gastos de mantenimiento del monasterio como de ellas mismas. En esta ocasión ofrecen por temporada las tradicionales hojaldras y un delicioso dulce de membrillo, los cuales estarán a la venta hasta el 2 de noviembre y durante todo el año venden empanadas de piña, de mole y crema, así como rompope, galletas de nuez, minuelos, recortes y el tradicional mole poblano en pasta, que fue creado en ese monasterio. Para hacer sus pedidos, puede llamar al número 2222-4594-96 y pasar a recogerlo al convento ubicado en la prolongación de la 24 Sur, número 10919, barrio de San Juan Xilotzingo. Para más informes, también puede visitar su página de Facebook, Monjas de Santa Rosa, Puebla. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. ¡Hasta la próxima!